Pensemos por un momento, ¿cómo sería el cristianismo si el apocalipsis no hubiera sido escrito? Este último libro de la Biblia sostuvo la fe de millones de cristianos a lo largo de los siglos, del peor periodo de intolerancia y persecución romana en sus diferentes etapas. And and Distinctive Messages presenta Atención, atención, pronto estaremos compartiendo por YouTube una serie filmada sobre las trompetas del apocalipsis. Con el reconocido doctor en teología, Alberto Treitier y sus invitados. Diez maravillosos temas sobre una de las profecías más impresionantes del libro de Apocalipsis. Desde el viernes 17 al domingo 26 de mayo de 2024 a las 19 horas, zona del este de los Estados Unidos. Diálogo sobre las trompetas del apocalipsis. Necesitamos conocer bien estos temas dentro del conflicto de los siglos para entender la naturaleza de la crisis final en la que pronto nos veremos involucrados.